En San Juan de Lurigancho una mujer fue asesinada por resistirse al robo de su celular. Nuestro compañero César Gallegos tiene más detalles. Adelante. Gracias compañeros. Nos encontramos en la cuadra 4 de la calle Antisuyo en el distrito de San Juan de Lurigancho donde la noche del pasado sábado Angie Castañeda murió asesinada luego de que dos delincuentes intentaran robarle sus pertenencias. Me encuentro aquí con la tía de Angie que nos va a dar detalles de lo que sucedió la noche del pasado sábado. Señora, ante todo nuestro más sentido pensamos, ¿qué sucedió exactamente? Lo que pasa es que ella regresaba de trabajar y en la esquina la interceptaron dos. Pasaron por su lado, uno regresó a querer robarle. Estaba con su enamorado. Pero ella parece que ha habido forcejeo y ha venido uno por atrás y le ha metido un balazo. Entonces la han llevado grave a mi sobrina. Ha entrado a sala de operaciones. Han estado 10 horas luchando por su vida pero no pudieron hacer nada. En verdad, ya mi sobrina ya no podía resistir. Ya ha fallecido ayer a las 12 del día. Porque ahí en esa discoteca viene todo tipo de gente y en las mañanas hay pleitos, hay correbalas. Y en verdad no hay seguridad en este lado. No hay mucha seguridad. Esa es la verdad. Señora, ya tenemos entendido que hay unas cámaras de seguridad que tiene también ya la policía. ¿Se habría identificado ya quién sería esta persona? Están en eso. Están en ese proceso. La de Ingrid ya tiene los videos. Ahora señora, ¿cómo ella estudiaba, trabajaba? ¿Era el único sostenido en la familia? Ella estaba estudiando diseños y tenía una pequeña fábrica así de... Ella fabricaba sus ropas y aparte que estaba trabajando en el mall de Santanita, aparte trabajaba con cosméticos, era bien emprendedora. A ella le gustaba salir adelante. Bien luchadora ha sido. Muy buena hija, muy buena persona. Nosotros, nuestra familia que está devastada y todos los vecinos queremos más protección por acá porque estamos en verdad como en un desierto. Todo el mundo viene a hacer lo que viene a hacer y no chapan a nadie. Esa es la verdad. Entonces nosotros en verdad queremos justicia. Justicia para todos, para esos dos delincuentes en verdad que le han arrebatado la vida a mi sobrina siendo tan joven. Ustedes lo han escuchado compañeros. Angie Castañeda, una joven de tan solo 20 años que se ha convertido en una víctima más de la temible delincuencia que está azotando al distrito de San Juan del Urigancho. Las autoridades ya tienen los videos de una cámara de seguridad que aparentemente mostraría el rostro de este criminal que terminó con la vida de Angie Castañeda. Regresamos con ustedes estudios.